Bueno, pues es un gusto tener aquí a uno de los encuestadores más reconocidos del estado de Guanajuato, que es Rodolfo Núñez, director de Grupo Inmersa. Rodolfo, o sea, pocas encuestas este año. ¿Qué está pasando con los partidos? ¿Invierten? ¿Qué pasa? Para empezar, pocas encuestas. Recordarás otras elecciones donde teníamos una guerra de encuestas y se daba uno el lujo de escoger literalmente la que más le gustara. No, podrías hacer estos juegos que están pasando a nivel nacional ahora. Haces comparativos y haces unas tendencias y demás. Promedian. Ahora no hay encuestas en el mercado. Aparentemente, creo que una de las complicaciones vienen desde los temas Ines. Obedece también a esto. Yo he estado escribiendo sobre ese tema mucho, que como en Guanajuato se siente que no hay competencia, que el PAN es muy poderoso. O sea, no tenía ningún sentido hacer una encuesta en los años 70, porque el PRI va a ganar siempre. Porque el PRI ganaba siempre. Y en los años 80 y a mediados de los 90 era lo mismo. Yo creo que no es tanto eso, porque al final del día, si bien hay partidos que están confiados, pero finalmente las mediciones ya eran parte del hacer político. Creo que más bien no se están generando los recursos para pagar las encuestas. ¿Se vuelven muy caras? ¿O son caras siempre? ¿Qué es caro y qué es barato? No, en las campañas se gastan dinero. Yo creo que no ha habido tan... Debe haber internas, porque los partidos... Seguramente hay internas. De lo que diga no hay es publicaciones de encuestas. Porque antes era libre. Por eso te decía yo que yo creo que tiene que ver un tema de INE. Ahora publicar una encuesta es un show. Tienes que tener muchísimos requisitos, dar avisos, mostrar metodologías, generar 200 formatitos. Entonces creo que más bien el problema es la publicación. Está bien, porque había encuestas patito. Porque encuestas internas, y hay, yo he conocido varias encuestas que se han dado a conocer, no solamente nuestras, de varios colegas, pero no han salido a la luz. Bueno, hiciste una tú, de la alcaldía. Nosotros hicimos. La carrera por la alcaldía de León. Es correcto. Preséntanos un poco tu encuesta. ¿Cómo está? Un poco lo previo. Si vas a pasar algunos slides. Tenemos algunas gráficas. Tú dinos cuáles vamos pasando. Me parece muy importante cómo se percibe el municipio. Yo creo que podemos empezar por el tema de cómo percibimos el municipio. Son unos paisitos. Ahí tienes una cuestión de percepción. Para una mitad de la población, 46%, dicen que el actual presidente con licencia, Héctor López, es un mal presidente. Existe un 38% que dice que es un buen presidente. Y existe un 18%, 16%, que no sabe si es buen presidente o no. En esta nomenclatura de no saber. ¿Y por qué le das una aprobación de 54% en esa gráfica? Porque la calificación de 6%, que ya es aprobatoria, a 10% en escala de 1 a 10% como en la escuela, el 54% lo pone de 6% para arriba. Incluso alcanzas a ver un porcentaje que es importante. No, de 6%, 54% es de 6% para abajo. Ahora, del 5% para abajo, hay otro porcentaje que reprueba la acción del presidente municipal. Con licencia. Coincide. Aquellos que lo reprueban es gente que está diciendo que es un mal presidente. ¿Estás de acuerdo? O sea, quienes lo reprueban sí lo practican como un mal presidente. ¿Coincide con otras mediciones que habías hecho? Porque sí hiciste mediciones hace un año. Sí, hace un año y hace 6 meses. Coincide. Hay una cantidad de personas que creen que las cosas no se han hecho bien. O sea, Héctor López está por debajo de Bárbara Botella en percepción. O empata. Llegó a tocar puntos bajos, pero también es cierto que fue subiendo un poquito al final. ¿Bárbara o Héctor? Héctor. O sea, creo que al final... La gente tiene la sensación de que Bárbara fue peor alcaldesa que Héctor. Sí, claro. Qué mala suerte de León Manuel Bernal. Seis años y quizás nueve con malos alcaldes. Yo no sé si es cierta la historia de la misoginia lionesa, ¿eh? Bueno, es nacional. O sea, sí creo que existe un tema de... Yo recuerdo a Bárbara no tan mal calificada en su segundo año. Sí, Bárbara llegó a tocar los cuatros en calificación. Y creo que a Héctor lo que le ha beneficiado es una cantidad impresionante de recurso asignado también a comunicación y de obra, ¿no? O sea, esto de anunciar 4 mil millones debe ser una serie de cosas. Creo que eso al final funciona. Bueno, vamos, la percepción de candidatos a alcaldes es que no es tan importante. Vamos ya a la chuleta fuerte de cómo ve la gente, cómo va a votar la gente, ¿no? Sí. Hay varios puntos ahí en la votación. Si pudiéramos poner los tres sería maravilloso para ver primero lo que es la intención de voto a presidente de la República, después a gobernador y finalmente a presidentes municipales. Esta que estamos viendo en pantalla es presidente municipal. No sé si tienes las otras, donde viene presidente de la República y gobernador. ¿Cómo no? A ver si las pueden encontrar por ahí, porque es interesante ver el fenómeno de cómo se van moviendo y cómo van ganando y perdiendo según los candidatos. Sí veo un escenario para votos diferenciados, yo sí veo un escenario donde va a haber una mezcolanza que ya la habíamos visto la vez pasada, ¿no? Bueno, pónganla que tenían mientras tanto para comentarle y empezamos al revés. Bueno, empezamos al revés. Total, el orden de los factores no altera el producto. No altera el producto, así es. Este es presidente municipal, esta es nuestra encuesta. ¿Por qué no hiciste la tradicional gráfica de barras? Porque es lo mismo. Nada más la presentas en otra cosa. Y fíjate, qué chistoso, le cambias el formato y ya sientes que es diferente. Pero es exactamente lo mismo. Héctor López. Héctor López encabeza la contienda, trae 30% de votación efectiva. Y con votación efectiva, quiero decir, ya depurando aquellas boletas anuladas, aquellos segmentos que tachan la boleta, aquellos que dicen ahorita que los agarro a todos juntos, les voy a recordar algo. Quitas todo eso, entonces te queda un 30% de votación efectiva. En segundo lugar nos aparece Sergio Contreras con el 18% del Partido Verde. Sergio Contreras que ha venido haciendo un trabajo mediático, que ha venido haciendo un trabajo... No, ha sido diputado, regidor y es la segunda vez que es candidato alcalde. Sí, hay un antecedente. Hay un antecedente de él. Y después vemos la nomenclatura con los demás partidos. Llama la atención un PRI totalmente caído. Siempre ha sido la segunda fuerza política. Que ha sido la segunda fuerza. Ahora se nos puede ir hasta un cuarto lugar, a un tercer lugar. ¿Cuarto lugar? A ver. Por Morena. Por Morena. El efecto Morena, que es un efecto que finalmente sí existe, del tamaño que quieras, pero existe. Llama la atención también una gran cantidad de personas que dicen que no sabe o no ha decidido su voto. Tenemos un indeciso alto de casi 30%. ¿No resignaste? No, él no sabe, no. Nada más el anulado. Correcto. Él no sabe, para mí, para mi forma de ver, sí es una respuesta. O sea, finalmente tú puedes resignar, esos no saben, pero al final del día van a votar. O al final del día van a decidir en casilla o un porcentaje de ellos no va a salir a votar. Hay encuestadores que dicen que se les aplica la fórmula de los que sí hablaron, porque más o menos es la distribución y que se resignan. Puedes reasignarla. ¿Qué vas a pasar? Que vas a pasar de 30 y tantos a 50 y tantos, de 18 a 20 y tantos, pero en la misma proporción. Porque lo único que estás haciendo es repartir ese pedazo entre todos ellos. Muy bien. Por eso es que yo no lo hago, porque para mí no le veo mucho sentido a inflar la cantidad. Bueno, tenemos ya la de, bueno, Héctor, sobre un 30% aquí. Y en segundo lugar, Sergio Contreras del Verde con un 18. Sí, aquí me gustaría que viéramos las otras gráficas para hacer el análisis completo. Tenemos la de gobernador. Ahí tienes gobernador del estado, ¿no? Por ejemplo, tienes a un Diego Sinué, que también encabeza por parte del PAN. 36. 36. Seis puntos arriba de Héctor. Me suena muy lógico. O sea, Diego jala más votación. O la votación de gobernador jala más. Pero, por ejemplo, tienes también el caso de Ricardo Sheffield, que está en Morena, que sube de 9 a 12. Esto es León, no es el estado. Eso nos tiene que quedar claro, porque en el estado, el global del estado es diferente la votación. Y Sheffield fue alcalde de León. Y Sheffield fue alcalde de León, lo cual puede ser bueno o puede ser malo. Camarena 6, muy por encima de lo que lo han reportado a otras encuestas. Que es diferente a la votación de Sergio también en León. Y PRI muy equivalente en alcalde y en diputado. Y PRI muy equivalente. Es un voto duro. Es un voto duro que no se está moviendo. Prácticamente son los huesitos que le quedan en PRI. ¿Cuál es su votación histórica más baja? ¿Recuerdas tú? ¿Tienes ahí la tuvecabezas? No recuerdo la más baja, pero recuerdo su promedio, que era entre 16 y 18. Nunca bajó del 12, nunca bajó del 15. Nunca bajó, no. Yo recuerdo el 18 como su voto duro. Se mantiene el PRI con un 12. Y si tienes la de intención de votación a la República, la presidencia de la República. No, el PRI con un 9, 9, 9. 12 Sheffield. Ah, es 12 Sheffield. Vamos a ver la de presidente de la República. O sea, 36 Diego, 30 Héctor. Eso es importante. Vamos a ver el presidente de la República, que es la que sigue hacia arriba, la de color azul. Ahí vas a ver la diferencia también en la votación diferenciada y algunos casos que llaman la atención. No nos ponen la gráfica, pero Anaya trae 35. ¿Anaya trae 35? Por debajo un punto de Sheffield, por arriba 5. Un punto debajo de Diego. De Diego, de Diego, Diego. Pero fíjate, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuánto trae Andrés Manuel López Obrador? Trae 18 en León. 18 en León. En León. Es muy alto. Es decir, habrá gente que piensa votar por el PG y votar por Diego y probablemente votar por Sergio. No, quizás no. Es una ecuación que se puede dar. Quizás por el PG, por Clemente Villalpando, quizás algún priista. Quizás no por Diego. Yo no veo voto panista y yo no soy el PG. Bueno, es decir, puede haber una iniciatura, pero sí hay diferenciación. Se sube la votación de Morena para presidente de la República al doble de la presidencia municipal. O sea, el 50% de la gente en León que va a votar por Morena no lo va a hacer por el candidato presidente municipal. Así es como lo debemos de interpretar. En cambio, las métricas del PAN es que quien va a votar por el PAN lo va a hacer en cascada. Quizás voto por Sergio Contreras y voto por el PG. Fuera del PAN el voto está diferenciado. Correcto. Ahora, López Santillán es el más débil de los candidatos panistas. Más débil que Diego, más débil que... Por el desgaste. Por el desgaste, porque la ciudad le pega, porque aquí lo conoces. Y es algo que yo creo que cualquier alcalde que piense en la reelección tiene que pensarlo desde el primer día que va a entrar. Muy bien. ¿Cómo te sientes con tu encuesta? ¿Cómo me siento? Pues uno no valora su trabajo. Yo escribo mi columna. Yo escribo mi columna y digo, hoy sí me quedó bien. Me gustan sus colores en las gráficas. Hoy no me gustó. ¿Te gusta tu encuesta? Me gusta mi encuesta, claro que me gusta. ¿Crees que va a ser cercana a la realidad? Haces controles, ¿no? Haces pilotos. Sí, se hacen varias formas. Mira, se hacen pilotos. Incluso se hacen encuestas espejo. O sea, hacemos encuestas de día tradicional como esta, que es la que se presenta. Pero adicional hacemos encuestas. ¿Esta fue en domicilios? Esta fue en domicilios. Hacemos pilotos telefónicos en centros de afluencia para ver que no estés tan desaforado. Porque claro que pueden pasar muchas cosas al momento de hacer el levantamiento. Muy bien. En los espejos estamos tres puntos de diferencia. Sé de buena fuente, de buenos amigos que han compartido números internos, que también estamos cercanos a lo que ellos traen. No los han hecho públicos, pero sí los hemos compartido, sí hemos hablado del tema. Hay quienes me han dado cifras con dos o tres puntos arriba, dos o tres puntos abajo. Pero me siento bastante tranquilo. Digo, las nacionales andan igual. Hay hasta cinco o diez puntos de diferencia. Dependiendo de la metodología, digo, derivado. Las distancias son las mismas, más o menos. Salvo esa que dice que MIT va en segundo lugar, todas las demás, más o menos, son coherentes. Sí, creo que el margen de error te permite estar en eso, ¿no? O sea, cinco puntos es algo... Todo esto te lo pregunto porque hoy surge otra encuesta. Sí. La encuesta que publica el periódico Correo, que manda a hacer correo y paga el correo y que la encarga a la empresa leonesa TAG. También hemos platicado de ellos. Creo que incluso los hemos tenido aquí también. Hemos compartido aquí el foro. Hemos estado aquí en el foro. Y, bueno, y además abierta la invitación si quieren venir a platicar de su encuesta. Pero me llama la atención muchas, muchas diferencias con tu encuesta, Rodolfo. O sea, ahí está la de alcalde. Ajá. La de alcalde, digamos, que Diego anda... Digo, Héctor López anda más o menos en los 30, pero el PRI se va de 9 a 12. Sería creíble, más o menos. No lo veo. Y luego se desploma el verde de los 18 que tú traes a un punto. Hay varios temas aquí interesantes comparativos. Diego, podríamos decir, está dentro de un margen de error. Diego, perdóname, Héctor. Héctor. De 30 a 34, ¿no? Digamos que el margen de error juega a favor en este caso. Sí se va a llamar las encuestas, ¿verdad? Yo de repente critico a Miguel Saquería de sus columnas. Sí, claro. Es entre colegas. No importa. Y además es bueno... Los congresos eso pasa. Lo interesante de las encuestas es que las podamos comparar, ¿no? El PRI crece de 9 a 12, está dentro de un margen. Morena, 12, queda igual. Ahí no se aplica el margen, quedó exactamente muy parecido. Sergio se desploma 18 a 1, hay 17 puntos. Ese dato se me hace absolutamente... A mí también se me hace... Prendería alertas en cualquier encuestado, ¿no? A mí me parece que ahí es donde está un tema donde tenemos que poner la atención, porque algo... O sea, el verde en León... Tiene una participación histórica, ha tenido varios candidatos a alcaldes que son independientes del PRI en ocasiones, ha ido con el PRI, tiene regidores, siempre... El verde tradicionalmente alcanza los 5 o 6 puntos, ¿no? Es, digamos, su piso. Ha habido ocasiones como con Eugenio Martínez, recordarás, 2009, llegó a tocar los 9 o 10 puntos en el candidato. Que esté en 1 me parece que es muy bajo. Sergio Contreras cuando fue candidato hace muchísimos años, ¿cómo lidiaron? ¿Te acuerdas o no? 2006 fue candidato. Sacó, si no me equivoco y la memoria no me falla, cerca de... Habrán sido 25 mil votos. Que representaban en aquel momento. Como el 5%, una cosa así. Nunca el 1. Nunca el 1. Y este Sergio Contreras... Al verde yo nunca lo he visto en 1, en ninguna votación del Estado, en ningún... O sea, a mí sí me parece, una de dos, o sea, un error terrible del encuestador, que bueno, como digo, puede venir aquí y platicar su encuesta y defenderla, o dos, pues una intención también de bajar a Sergio, hay sesgo político en esto. Ustedes los encuestadores luego, como los médicos que dicen que no dejan pinzas dentro de la panza del paciente y siempre alguien sale que sí. Siempre alguien deja una gasa para volver a operar. Que sí, que sí. Mira, los intereses políticos, por supuesto que existen, por supuesto que se dan y por supuesto que están al aire, ¿no? Pero rebasan el tema de una encuesta o de un encuestador, o deberían de rebasarlo, ¿no? Creo que también por eso la parte de la publicación de la encuesta se empezó a penalizar y se empezó a hacer más brusco el proceso. El correo tiende a publicar encuestas en un tono que parece propagar la política. Esto lo digo yo, no lo dices tú. La cabeza dice, López Antillena se enfila a reelecciones, están haciendo un pronóstico. No dicen, adelanta López Antillena, no dicen todo el tiempo que las encuestas son una fotografía del momento. Es correcto. Si es una fotografía del momento, no puedes decir, tú agarras a la América hoy, ganó un partido 4-0 al Atlas y no puedes decir, se enfila para campeón. Digo, si eres un cronista deportivo serio, tienes que esperarte a que llegue al Atlas. Ese es el problema. Si la encuesta la quieres usar como medio de propaganda, si la quieres utilizar para hacer publicidad, pues entonces no es una encuesta. Entonces, estás haciendo un bonito dibujo de algo que puede funcionar o no en la percepción. Yo creo que la encuesta debe de ser vista y estudiada desde el punto de vista demoscópico para lo cual está hecha. Para efectos técnicos, a Sergio Contreras lo pone en empate con Guadalupe Torreira del PRD, que había estado en receso político, que fue diputado local hace tres años, y con el doctor Daniel Malacarra del Movimiento Ciudadano. Que bueno, es un científico, es un hombre brillante. Sí, pero por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y debo decir, el tema, por ejemplo, es Sergio tiene inundada la ciudad prácticamente de propaganda. Los otros dos candidatos ni siquiera saben dónde están. ¿Y ha estado tres años en el candidato político o seis, si me apuras? Maneja mucho control mediático, prácticamente todos los días ha estado en medios. Mi observación, mi observación. Me parece raro el porcentaje. Es que lo quieren rasurar. Que el PAN corporativamente, hablando de Miguel Márquez, Diego Sinué, Héctor Lopes Santillana, quizás Elias Villegas, que lo pletiva en la planilla, dijeron, hay que bajar a Sergio, compre una encuesta al correo, díganle a TAC y vámonos al 1%. Toda la intención de esta encuesta es esa. Es esa. Sería lamentable. Bueno, pues ahí está. Digo, es una encuesta, es propaganda. Sería lamentable eso. Sería lamentable que el Estado se meta en la elección. Se mete todos los días. Pero vamos a revisar otras cosas de esta encuesta. De las cosas de metodología que vi en la encuesta, por ejemplo, me llama mucho a mí la atención, que hay en la columna del lado del no sabe 20%, ¿no? Hay un 10% menos que la de nosotros. Pero al lado hay otra donde está la boleta nula, ¿no? La anulación de boletas. Y habla de un punto 8%. Eso significaría que en 500 encuestas realizadas, pues aproximadamente 4 fueron anuladas. Lo cual también es un índice que yo no he visto. O sea, nosotros encontramos 30% de anul. Otro tema que me llamó la atención es las diferencias de votación entre la encuesta de gobernador, la encuesta de alcalde y la de... Esas no están tan, tan diferentes, fíjate. No, ¿cómo no? No, 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 no. A ver, hay 20 puntos de diferencia entre la votación de Diego Sinue y la de Ricardo Anaya. ¿Tú te imaginas esos 20 puntos de diferencia? Ah, sí, bueno. O sea, si vemos la encuesta aquí en pantalla. Es la que está abajo, ¿no? Hector López Santillana le otorgan un 34.6%. ¿A Héctor? A Héctor López Santillana. ¿Cuánto traigo? A Ricardo Anaya, si se van hasta abajo en la página de correo, aparecen esas encuestas. Ricardo Anaya, 31%. Que es coincidente con lo que estamos hablando. No, pero tú traes arriba a Anaya y abajo a Rafa Santillana. Pero aún así es, digamos, un... Oye, Anaya tiene en spots dos años y tiene publicidad todo el tiempo, digo, no. Sí, o sea, es un poco extraño que Ector esté arriba de Anaya. Pero vea, Diego Sinue, preferencias para gobernador, 58.4%. O sea, 20 puntos arriba de López Santillana y 27 puntos arriba de Anaya. 27 puntos. ¿Qué pasó ahí? No, usted se dispara, ¿sí? ¿Cuánto trae de intención en los demás partidos? A ver, preferencias para gobernador. A ver si vemos la gráfica, está hasta abajo de la página de correo. Preferencias para gobernador, digo, si no es 58%. Gerardo Sánchez, 11%. Camarena, 4.8%. Que, por cierto, no he visto ninguna encuesta que le dé tanto a Camarena. Sheffield, 11.4%. La maestra Solor sanó 8%, 10% no sabe, 2% ninguno y 0.8% anularé mi voto. Esos porcentajes se me hacen muy bajos. Los no sabe y los anulados. Y Ricardo se me hace muy bajo también. Pero altísimo que Diego, casi en el 60% en este momento. O sea, ¿sacaría el doble de votos, Diego, si no es que Ricardo Anaya en Guanajuato? O sea, ¿sacaría 1.400.000 votos y 700.000 votos de Ricardo Anaya? Para él. Y después viene un cuadro. La de presidente, ahí te va. Ricardo Anaya, 31%. José Antonio Meade, 10%. López Obrador, 23.6% en el estado de León. Duplica a Meade. Tú lo traes en 18, 19. 18. 18%. Y un 26.2% no sabe. O sea, que la gente sí sabe por quién va a votar para el gobernador, pero no sabe por quién va a votar para presidente. Esa parte también me cuesta un poco de trabajo. Si la gente no sabe por quién va a votar. Y no sabe para alcalde. Yo digo que esta encuesta la pagó Diego, si no es. O sea, sí hay cosas que deberían de buscar. Brincas muchas cosas. Ahora, hasta abajo veo que hay un análisis de los regidores, ¿no? Sí. De cuáles son los regidores que bajo este supuesto estarían entrando, hablando específicamente con nombre y apellido de cómo se conformaría el Cabildo con los regidores. Sí. Déjame ubicar esa gráfica. Acá la tienes. Aquí está. Aquí está. Dice que el PAN tendría los dos síndicos y seis regidores. Entraría hasta Jorge Cabrera. Ajá. Y que por el lado de los demás partidos, únicamente el PRI metería dos, Morena uno y todos los demás no meterían nada. El verde no metería ni un regidor. También me cuesta trabajo pensarlo cuando el verde en las últimas votaciones ha metido al menos uno o dos regidores. Bueno, ahí están las dos secuestras que conocen de la elección de León. Pues vamos a ver qué sigue ocurriendo. ¿Vas a volver a encuestar? Vamos a volver a encuestar. Seguramente mi colega de TAC lo va a volver a hacer también. Bueno, siempre y cuando Correo le encargue la encuesta y siempre y cuando haya patrocinador, me imagino. Correo vende estas encuestas. Esto se ha sabido en el medio. Si no, que la ponga para ponerle favor. O sea, Correo le vende esta encuesta a los candidatos. Se la vende al candidato del PAN, al del PRI, el que paga. No tengo los elementos, si no, yo lo hubiera publicado. Pero se sabe, se sabe porque te lo comentan los propios candidatos. Vinieron a ofrecerme una encuesta. Ok, bueno, pues www.narsan.com. No, no caigas en eso. Bueno, muy bien. No, bueno, nosotros vamos a seguir con nuestra chamba, vamos a seguir encuestando, vamos a tener un par de mediciones más. Yo creo que la tendencia después de una tercera encuesta es la que va a poder definir un pronóstico. O sea, sí se puede hacer pronóstico. Claro que se puede generar un escenario. Pero necesitas una serie de encuestas. Ahora, si mal no recuerdo, para hablar específicamente de la de Sergio, que es la que llama la atención por el abrupto cambio, yo recuerdo a memoria simplemente que Sergio traía porcentajes de arranque en diciembre de un 7%. Después alcanzó un 9 o 10 y después estuvo en un 12, si no me equivoco, por ahí de marzo, abril, en el histórico de los que se han estado haciendo. Me suena lógico que vaya creciendo por el trabajo que se viene haciendo. Me cuesta trabajo pensar que sin hacer campaña, sin estar presente, sin tener trabajo mediático, alcanzar a promedios de 8, si tú me dejas, y ahora con todo el despliegue propagandístico caiga uno. No, no suena lógico. Tengo un escenario de análisis, ¿no? Yo creo que hay que estudiarlo y sí hay que ponernos a trabajar en el análisis de eso. Como dice un amigo mío, en política lo que no suena lógico suena metálico. Pues qué mal. Es que mal. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arnoldo. Buenas tardes. Llegamos al final de la revista La Una. Gracias por acompañarnos. Aquí estaremos a las 13 horas el día de mañana. Soy Arnoldo Cuellar. Muy buenas tardes.